Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, esta semana la dictadura sigue amenazando con aprobar la ley Mordaza, parte del combo tramposo que basado supuestamente en castigar crímenes que en la vida real ignoran olímpicamente quieren cercenar los pocos derechos que los nicas aún retenemos. Como parte del circo que han montado para tratar de legitimizar lo ilegitimable, ayer abrieron a consulta la ley. Bueno, en realidad ni abrieron ni consultaron nada. Se reunieron a puerta cerrada entre ellos mismos, los serviles de la chanchera y del poder judicial, patrocinadores de todas las ilegalidades que cargan a la espalda del pueblo. Una misa negra en contra de las libertades y los derechos suyos y míos como nicaragüenses, donde calcularon qué tanto terminarían pagando por este nuevo capricho de la pareja dictadora. ¿Y el pueblo? ¿Ese que les paga sus megasalarios y a quienes supuestamente le trabajan? A ellos ni entrar los dejan a la asamblea. No han tomado nota del rechazo unánime del periodismo profesional e independiente de la ley Mordaza, ni del rechazo de la iglesia, ni de la empresa privada, ni de la comunidad internacional que en sintonía con el pueblo en general, demanda que tales leyes sean archivadas en donde corresponde, es decir, en el bote de la basura. El pueblo no dejará de demandar sus libertades, tampoco hay que dejar de defenderlas. Y la mejor forma de hacerlo es precisamente ejercerlas. Criticar, denunciar y expresar públicamente que no estamos dispuestos a aceptar el bozal de nadie, menos de aquellos que no tienen ni legitimidad, ni razón, ni derecho alguno a hacerlo. Los invito a unirse al clamor popular y decir en una sola voz, no nos callarán, y rechaza la Mordaza. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.